Los dirigentes deportivos del Cesar y Valledupar aseguraron que ya le han brindado el respaldo al equipo vallenato para que lograra la clasificación a la ronda semifinal. La noticia para nosotros es supremamente emocionante, no solamente para mí, ni para el instituto, sino para todo el municipio de Valledupar, para el departamento del Cesar, porque este es nuestro equipo en el cual lo llevamos en el corazón y que ha dejado en alto el nombre de nuestro municipio. Feliz, muy contento como todos los cesarenses, como todas las personas que nos gusta el deporte y una muy buena oportunidad que le da la vida y el deporte a estos muchachos que con mucho sacrificio han logrado remontar un año difícil. La directora de Indupar y el secretario de Deportes del Cesar manifestaron su complacencia por la meta alcanzada por el Valledupar Fútbol Club y dijeron estar dispuestos a seguir apoyándolo. Porque nos está correspondiendo de una muy buena forma y yo pienso que este equipo hay que seguirlo apoyando, no solamente el ente municipal, sino también el departamental. Indudablemente como lo hemos venido haciendo. Recuerden ustedes que el año pasado el señor gobernador autorizó un apoyo muy generoso para consolidar los procesos financieros de este equipo y este año no va a ser diferente. Ya estamos convocando a los directivos del Valledupar Fútbol Club para ponernos de acuerdo y tomar decisión en torno a qué va a hacer. A pesar de los buenos anuncios de los top funcionarios, la fanaticada del club sigue pidiendo mejorías en el estadio municipal, mayor inversión económica al equipo y un verdadero apoyo para que el onceno alcance mejores resultados.